¿Qué sientes de diferencia entre el mediano y el grande? Que es un poco más duro. ¿Un poco más qué? Duro. Un poco más duro, como si fuera más sólido, ¿no? Este grande que tiene más aire que este que tiene menos aire. Por cierto, imaginemos que sean esferas, que no tuvieron forma de esferas, sino que tuvieran forma esférica. ¿Qué cantidad de las fundamentales o de las simples derivadas fundamentales podrían calcular en estos dos globos? De mi mala de armadito. Puede ser, sí, el volumen, el ser más grande, el más pequeño, pero además, la superficie. ¿Bien? La superficie. ¿Hay un objeto por ahí soportante? No tenemos aquí, este, asesino. No, una navajita, un, este, alfiler, ¿no? Una, una, una. A pesar de que la pisa. La pisa. Eso sé que a algunos no les gusta. Uno. Dos. ¿Diferencia? Por cierto, ¿dónde quedan los fragmentos de los globos? Aquí está el mediano y allá está el del grande. ¿Cuál se desplazó más? El del grande. Lo dice aquí. ¿Sí? Fum, fum. Desplazamiento. ¿Qué fue? Cantidad. Distancia. Por fuerza. La fuerza. Hay una relación de la fuerza respecto a esta cantidad. ¿Cómo se llama esta cantidad derivada? Are. ¿Bien? Fuerza. El cociente de fuerza entre are. ¿Cómo se llama? Presión. Bien. ¿Cuál de los dos globos tenía más gas? El grande. Hay una proporción, una relación entre la presión y la cantidad de materia. Pero, o unidad de aire. Otra cosa que lo puse ahorita nada más es en proporcionar. ¿Correcto? Esto es algo que nos va a ayudar a definir la cantidad de materia cuando empezamos a pensar a partir de los gases. Y, finalmente, en cuanto a esta parte de los gases. Volvemos, entonces, a ver, primero. La materia se puede encontrar en tres formas genéricas o principales desde una visión física. Pueden ser sólidos, líquidos o gases. Esto depende del estado de agregación de sus componentes o moléculas. ¿Bien? Mientras más agregados estén, serán sólidos. Mientras más disgregados y separados de sus moléculas, serán gases. El estado de intermedio entre estos dos diríamos que es el líquido. Pero, a su vez, hay estados intermedios entre el sólido y el líquido y el líquido. La cantidad de materia por unidad de volumen nos está definida por la densidad, o sea, la densidad de ese cociente. A su vez, la cantidad de materia que se envuelve, dijimos que las moléculas están en movimiento. Es como si tenían las moléculas golpeando la superficie en la que se encuentran, sean líquidos, o sea, gases que se están golpeando constantemente para todos lados. Por eso, cuando tengo yo un globo, no importa un globo inflado, porque si tengo un globo desinflado, no me sirve para esto. ¿Bien? A ver, presión a lo otro, por cualquier lado. Ahora, de arriba hacia abajo. De izquierda a derecha. De adelante hacia atrás. ¿Sientes diferencia? No. No. La fuerza que ejercen las moléculas del gas sobre las paredes del recipiente que se encuentren, es igual en todas direcciones. No importa hacia dónde, si yo mido esa fuerza por unidad de área, le pinto aquí cuadritos de un centímetro de lado, y entonces mido superficies de un centímetro cuadrado, voy a sentir la misma fuerza. Algo similar sucede con los líquidos. Algo similar sucede con los líquidos. Incluso vamos a hacer una pequeña, el globo con agua, hasta acá. Globo con agua. Esta propiedad nos ayuda a lo siguiente. Déjenme, primero, hacer. ¿Listos los globos? ¿Oreguen todos los globos? Aquí tenemos otro globo. A ver, presiona este, para todos lados. ¿La fuerza es igual? Es decir, los líquidos y los gases se comportan igual en ese sentido. No importa, sus componentes están ejerciendo presión igual en todos los sentidos. Así, nada más. Un poco honesto, aquí un voluntario. Vente por acá, voluntario. Sosten aquí. Sosten este globo aquí en tu pecho. No, no, no. Ponte el mando y me da. Así. ¿Verdad? Bien. Ahora, hay manera de que yo dañe a su compañero si le suelto un puñetazo. Ahí más abajo. ¿Tienes abdomen de lavadero o de lavadora? ¿Hay manera en que yo le pueda lastimar si le suelto un puñetazo? Bueno, fue el límite del globo. Pero dime, ¿te lastimé? ¿Vieron lo que pasaba con el globo cada vez que lo golpeaba? Precisamente porque al yo ejercer presión en una de las direcciones, esa fuerza, es una presión, una fuerza en el área de mi puño, sobre la superficie del globo. Esa fuerza se distribuye homogéneamente debido a la fluidez. Es el principio de la bolsa de aire en los automóviles. ¿Por qué la gente...? Sí, el material te pega en la cara y te deja toda la piel esforiada, pero no te mueves. ¿Bien? Es el... Por cierto, este principio no lo aplicaron en los automóviles debido a que lo habían desarrollado científicos físicos. No. Este principio lo descubrieron de manera empírica o hacia occidental los pilotos de combate en la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo los que... los pilotos británicos que pelearon la batalla del Atlántico en el... que fueron batallas aéreas entre alemanes y británicos encima del Canal de la Mayo o ahí en el English Channel, como les le digo. Y los pilotos americanos más que los japoneses que peleaban en el Pacífico. ¿Por qué? Las batallas eran... las batallas aéreas de los aviones eran sobre el mar. Pues sí, si les daba el avión y no se moría el piloto tenía la oportunidad de saltar con sus paracaídas. ¿Y dónde caía? En el agua. Como eran pilotos cuando se enrolaban a diferencia de los que iban a la naval a la Navy, a la Royal Navy si alguien iba a enrolarse a la Royal Navy le preguntaban ¿sabe nadar? Y entonces el candidato decía ¿ah que no la marco? No, no, sí, 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 sí. No sé, pues ya aprendo. Y en cambio a los que se enrolaban en la Royal Air Force en la Real Fuerza Aérea pues no les preguntaban si sabían nadar. ¿sí? No creo que les preguntaban ¿sabe volar? Ah, pues que no dan avión. No, pues ahí les vuelan con avión. Pero en caso de que saltaran y como no sabían si sabían o no nadar ¿qué les daban como equipo de seguridad? En salvavidas. Pero no son salvavidas rígidas que normalmente dan por ejemplo en muchos avíos porque tiene que entrar en la pequeña cabina del avión con todo y salvavidas y paracaídas y paraspones y cortasuras y todo lo demás y les daban puritas también. Eran salvavidas inflables. Salvavidas inflables. Lo que descubrieron cuando les daban los pilotos alemanes a su avión y no se morían y no podían saltar y dicen pues me voy a dar en el mar y han visto que los aviones cuando llegan al mar con aceleración la masa del avión pues este no atraviesa el agua sino que choca con el agua como si casi cuando una pelota choca con un coño. Bueno, ojalá rebotaran muchas veces ahí se quedan. ¿Qué pasa cuando chocaban y se les ocurría inflar en chalecos a los aviones? Fueron los pilotos de combate de la Segunda Guerra Mundial los que inventaron la bolsa de Aérico ahora usan los botones. No fue un invento de la ciencia. No fue un descubrimiento científico de los físicos. Sí, los físicos ya sabían esto. La presión homogénea que se distribuye en gases y en líquidos. Pero quienes la pusieron en práctica para salvar vidas fueron los pilotos de combate de la Segunda Guerra Mundial. Eso pues ya no opera mucho porque los aviones de combate actuales son la reacción vuelan más rápido y ahí no hay bolsa que te salte. Lo mejor es saltar y tratar de sobrevivir al salto porque hay quienes que mueren en el salto. Entonces, esa es una de las propiedades de los fluidos pero líquidos y gases no así cuando las componentes de un por ejemplo en el caso de la salida. a decir vamos a hacer chalecos bolsas gaseril para los carros. No, 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 no. Aunque esto es un fluido este fluido formado por pequeñas partículas sólidas no tiene las mismas propiedades que los fluidos líquidos y gaseosos. Entonces, ahí empezamos con las diferencias. Y otra diferencia muy importante porque afortunadamente ustedes van a ser biólogos y no formalmente físicos y cuando hablemos de, cuando en biología hablamos de plasma ¿en qué pensamos? Plasma sanguíneo fluido un líquido un semilíquido cuando tenemos materias que se encuentran en estados cercanos al líquido como el agua pero con pequeñas variantes de hecho le llamamos semilíquidos la gelatina es un semilíquido a veces cuando tiene poca agua y mucha proteína pues más que semilíquido se parece más al sólido podríamos hablar de semilíquidos el plasma sanguíneo es un de hecho es un semilíquido es un líquido que no es exactamente como el agua se parece mucho al agua pero debido al montón de componentes moleculares biológicos que tiene no es exactamente como un líquido puro sino que es un líquido con cierta propiedad en física a veces pasan cosas interesantes digo que tengo aquí propano líquido si abro la llave cambia su estado de agregación es otra propiedad del estado físico de la materia la materia puede cambiar de estado de agregación un sólido se puede hacer líquido un líquido se puede transformar en sólido como se llaman esos cambios en general los llamamos cambios de estado pero hay diferentes tipos de cambios de estado cuando un sólido se transforma el líquido como lo llamamos en física no es lenguaje común y corriente coloquial también decimos que se funde entonces le decimos que es fusión por ejemplo por ejemplo mi agua sólida de aquí se está haciendo agua líquida ya está goteando se está fundiendo el hielo agua sólida todavía tiene mucho sólido entonces el cambio de líquido de sólido a líquido de sólido a líquido se llama fusión en el sentido opuesto el líquido de sólido se le llama solidificación ¿cómo le dijeron a eso? fisión no la fisión es otra cosa la fisión es la ruptura la ruptura de núcleos atómicos no de mucha importancia geológica hasta porque se muere cuando le pasa cerca a un ser vivo le pasa cerca a una fisión se fisiona solidificación también lo podemos llamar condensación no mentira la condensación es de el líquido de gas a líquido de sólido de sólido solidificación se puede transformar el líquido a gas recuerden que tenemos el estado un término que sería el vapor si fuera a vapor sería vaporización del líquido a gas normalmente se llama ebullición pero parece que depende de qué tan rápido pasa depende del tiempo del tiempo que transcurre en el cambio porque también a veces al cambio de líquido a gas o vapor le llamamos evaporación por ejemplo parte del agua que he tirado aquí ya no está porque yo la sequé alguna la sequé otra no otra el agua se ha evaporado en el sentido opuesto de gas al líquido se llama gas condensación también a veces de sólido líquido llamamos licuación en algunos casos cuando se trata de sólidos muy particulares se le llama licuación la licuación de estos fenómenos más bien de tipo que sucede en eventos geológicos revisen ahí la información de los a veces tenemos cambios de sólido a gas sin pasar por líquido como sucede no sé si han visto los carritos de paletas ¿con qué enfrian lo que está dentro del carrito para que las paletas sean paletas y no aguas frescas? usan ¿cómo? hielo seco si pues ahorita digo hielo mojado hielo seco pero el hielo seco no es agua seca no es dióxido de carbono sólido pero ¿por cómo se comportan las partículas del dióxido de carbono en cuanto a la fuerza con la que se mueven pasan de sólido a gas y pasar por líquido el fenómeno se llama sublimación que también es un fenómeno que podemos observar en el espacio interplanetario en el sistema solar cuando algunos cuerpos que se encuentran más allá del Neptuno en el cinturón de Kiefer cuando se acercan al sol la forma en la que los números cambian y pasan de ser como estrellitas si los vemos con un telescopio en la noche se ven inicialmente como estrellitas si los vemos cuando están más cerca del sol de repente tenemos tres estrellitas y de repente les sale cola y no es cola que les pisen de hecho les salen dos colas o caudas los cometas los cometas principalmente son cuando se encuentran lejos del sol en el cinturón de Kiefer son sólidos formados principalmente por agua agua sólida de hecho también tienen dióxido de carbono sólido hielo seco se entienden hielo mojado y hielo sótio hielo seco pero tienen agua y dióxido de carbono a veces tienen metano tienen amoníaco tienen otros componentes que cuando se acercan al sol por la energía del sol se empiezan a transformar desolivadas se subliman y es lo que forma la cauda por la de los cometas muy bien esos son los campos pero hay otro cambio es un cambio en realidad es un cambio químico por eso yo no lo considero además de que no tiene mucha relevancia ayer rojo que es cuando yo a este propano propano lo dejo salir pero además le aplico una chispa que se ha formado ¿qué es esto? ¿es un líquido? ¿es un sólido? ¿a qué se parece? es un gas dato exacto no 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 es un gas pero es un gas que se está transformando sus moléculas en lo más íntimo de su estructura atómica lo vamos a ver más adelante de esas cosas se llaman se están formando iones es un gas ionizado los gases ionizados cuando un gas cambia y no es físicamente cambia quínicamente es un cambio químico y se ioniza o forma iones este se llama plasma no confundir con el plasma que el plasma es el cuarto estado de la materia yo no soy físico soy biólogo y soy heredio un plasma sería un gas ionizado bueno los sólidos y los líquidos también son los mismos entonces seamos justos si un gas ionizado es un cuarto estado de la materia pues un líquido ionizado también debía tener el sexto estado de la materia y el sólido ionizado debía ser el séptimo estado de la materia la ciencia así es y como decía Feynman hay que hacer el experimento y si el experimento demuestra o no confirma nuestra explicación no importa quien lo haya dicho está equivocado y esa es la esencia de la ciencia que continuaremos conociendo más a detalle en otros aspectos derivados de estos el próximo día quizá mañana amen